Bienvenidos, estamos una vez más en los locales de ensayo Roland. Junto a 037, que vienen a presentarnos su nuevo disco Grita. Está con nosotros Andy Aragón. Hola. A Andería, a Ais, a la guitarra. Bienvenidos chicos y gracias por este ratito. Bueno, ¿qué diferencias podemos encontrar de 037 de antes a 037 de ahora? Bueno, la más significativa yo creo, más allá de ahora está. Pero en lo que se refiere a lo musical, creo que hay un poco las líneas de los anteriores discos, ¿no? El Peter es un disco con mucha fuerza, con mucha rabia, muy contundente. Y los Fultes sobreviven, tiene partes más relajadas, pero tiene un sonido mucho más moderno. Creo que es una mezcla de esos dos discos en lo que es el nuevo disco Grita. ¿Qué gustos los seguidores han afectado bien en todos los campos? Yo creo que la crítica final. Sí, yo creo que la gente es buena. Nada más que igual hay algunos temas como Frankenstein o Yesidi, como que se salen un poquillo de lo anterior y es un poco arriesgado, ¿no? Pero yo creo que han tenido una aceptación, o sea, que a la gente les está gustando un montón estos temas. ¿Cómo ha sido el proceso de gestación de Grita? Bueno, pues, yo llevaba mucho en mayo, en mayo, en mayo, en mayo. Sí, pues, currando, sobre todo, aquí, el trío. Aquí, en los locales, preparando las demos con los temas y demás. Y, nada, pues, os estaba ayudándole duro, sobre todo, para grabar las melodías previas de cómo van a ser los temas, con la voz y demás, para ir al estudio, seguro, de cómo va a ser el disco, cómo van a ser los temas. Y, nada, pues, después de mayo, vamos a grabar, en agosto. Ha sido un poco, por así decir, que hemos grabado el disco dos veces, prácticamente. Aparte de un montón de demos de esta parte nos mola, vamos a cambiar esto, vamos a tal. O sea, ha sido un puro de muchas horas encerrados en el local, probando esta melodía mejor, y, prácticamente, se ha grabado el disco entero una vez en el local, para probar todo y tenerlo muy claro cuando llegásemos al estudio. Muchas veces pasa que los grupos vamos al local con las ideas medio con pinzas, grabas ahí, y eso sí que se nota luego en el resultado, ¿no? Pero este disco sí que ha estado muy currado. En el poco tiempo que hemos tenido, pues, se ha compuesto el 90% del disco ahí en el local, y todo lo que ha sido para este disco, ¿no? O sea, se ha compuesto precisamente para... para... para grande, con este tipo. ¿Por qué elegisteis como primer single el que da nombre al álbum? ¿Y qué queréis decir como por vitalidad, pues, si me permite mucha fuerza? Hombre, yo creo que es... es un tema muy directo, muy rockero, y, bueno, pues, también el disco, pues, si va a lo mal así, ¿no? Y... bueno, yo creo que sobre todo, sobre todo es... eso, el tema... para mi punto de vista, es... si no es el más completo, es el más completo que el disco. Porque es duro, o sea, tiene un estribillo que a lo mejor no es tan... ¿sabes? No es muy por arriba y nada, pero... tiene mucho rollo, ¿sabes? Entonces, mmm... yo también lo tenía claro. O sea, bueno, decidimos saber cuál sería el single. Para mí, Vita, como... tan sin duda. Hombre, era un poco lo que decía Niki, yo creo que es un tema de los más complejos, que igual, para mostrar un primer tema de lo que va a ser el resto del disco, es como el que te... a la gente le va a dar como un poco más... una representación de lo que va a ser el resto del disco. Igual si sacas otro tema como Frankenstein, igual la gente dice, joder, va a ser todo el disco en este rollo. O sea, entonces es como un tema más representativo, yo creo. Y aparte de los cambios, también vemos que tenéis logo nuevo. 0.37, ahora se lee de forma distinta, es... Se lee igual, 0.37. Se lee, bueno, a lo mejor decíamos 0.37, ahora da igual a 0.37, ahora da igual a 0.37... Yo siempre me gustaba más 0.37 que 0.37, porque, no sé cómo se pronuncia mejor, el 37. Mi dilesia esta, o el premillo, no lo apetece, ¿eh? El premillo, eh, ¿no? El premillo de la lengua. No, pues sin más, joder. Para el premillo de 137 me cuesta decirlo. Díga 137. 137. Entonces 0.37, pues sonaba guay. Sonaba guay. Y el rollo, pues así escrito con letras, mola, no ves el número, ¿no? Hay que ver todo el rato el número, pues es como lo de, cada vez que te metías en internet, salía el este de Hacienda, el impreso, tal, o el coche del rally, no sé qué. Entonces es difícil localizarlo. Ahora ya, si pones 07 así escrito, te vamos a hacer nosotros, nada más. ¿Ha sido el diseño tuyo, Chris? ¿Esto, Laios? Sí, porque como soy un friki de los diseños, como comprobasteis ayer en la firma, todo el rollo, dos pulso días dando por saco. Entonces, empecé a hacer dibujitos y tal, y sí que quería hacer un juego con el 3, que es de 3 y de S a la vez. Probar la versatilidad de la voz de Andy. ¿Es esto una manera de callar muchas bocas? Hombre, yo no me lo tomo así. O sea, yo canto, grabo y, sabes, o sea, no me voy, no pretendo callar bocas. Habrá gente a la que antes no le guste, claro, no le gustaba y ahora después le pueda gustar. Habrá gente que le haya gustado desde atrás y habrá gente que les haya gustado. Bueno, a gusto, por lo de ellos. Venga, ese siente, te ha gustado toda la gana, hace este gano. No, 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 no. No, hombre, pero, vamos, ¿qué es eso? Las cosas se hacen porque le sale a uno, ¿sabes? Uno hace una cosa y no está pensando en... ¿En qué dirán? ...sacarle 3 pies al gato de estos patadas, como... ...le ha venido aquí a cantar y a dar lo mejor que sí y ya está. Y aparte podemos encontrar numerosas colaboraciones. Tenemos a Rock Holland, a Scorpion, al bajo, a Mitra, a batería, Larro, etc. Un famoso rapero. Ahí sí, también. Sí, luego quería preguntar sobre eso. Sobre el tema de... Creo que va a venir ahora. Canta por ahí, ya lo pienso. Creo que está por ahí. ¿Qué nos puedes contar al respecto de estas colaboraciones? ¿Alguna anécdota así a reseñar? Joder, pues... Como en los anteriores discos que ha habido colaboraciones, pues este era un poco para seguir la trilogía, que no lo fuese a menos. Y aportan, pues eso, cada uno le da un toque especial a los temas. Así que ha habido los que has dicho tú, también ha estado Dani Miguel de Gaulet... Tanque, también. También ha estado Judi Mateo, Jorge con el trombón, el centro de los guillet, entonces ha habido un montón. Que ha molado que te cagas. Y como anécdota de las colaboraciones, yo creo que la del trombón ha sido la más divertida, porque el chico tampoco sabía muy bien qué coño quieres meter en esta canción con el trombón. Y yo que sí, que sí, mira, tú escuchame, tú haces así... Y he probado aquí con las notas. Son gente que viene del conservatorio, ¿no? Entonces, les es más fácil leer una partitura y tocar lo que está escrito a la hora de que yo le tarareo, saca esto, pues, no, así, mira, tengo ahí unos vídeos grabados explicándole... No, si esta notamía... Me decía algo, vale. Más o menos comentas, sí, porque Frankenstein, ese tema de la parte del trombón y un violín también, que se sale un poquito de la línea de lo que tenemos hasta ahora. Pues aparte de eso que nos comentabas, ¿hasta ha supuesto mucho problema, mucho trabajo aparte para la hora de componerlo? Ha sido un Frankenstein. Ha sido, la verdad que ha sido un coñazo, porque sí que tenía muy clara la idea de cómo quería hacerlo, de lo que quería, pero no sabía cómo hacerlo. O sea, es... Quiero un tema en este rollo, pero necesito que... Porque muchas veces cuando haces un tema, quizá que se sale de la canción y te lleva a otras atmósferas, de repente, pierde el tema. O sea, como que pierdes el norte. Y tienes que regresar a la canción de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo combinas para que no llegue en cierto momento a la canción y te aburras y diga, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿dónde estoy? Entonces, que tenga esa continuidad y que el tema camine solo. Va fluyendo del principio hasta el final, ¿no? Que te lleva por varios sitios hasta que llegas al final, a la meta. Los carpas. Por eso. Entonces, sí que ha sido... Joder, a Matt le volví loco. Vamos a cambiar esto. Yo creo... Yo tengo... Mira, mejor el puente aquí y tal. Y... Dándole vueltas al tema hemos estado... Creo que ha sido el tema que más trabajo hemos estado. Yo creo que es el primer tema que trajiste y el último que ha salido. Y el último que ha salido hasta el final. O sea, seguíamos haciendo cosas y tal. Mira, tengo otro tema. Y acababas a lo mejor antes y se le dejaba así un poco porque estaba ahí... Bueno, vamos a dejarlo y tal. Y ha sido un poco el coñazo. Incluso estuvo a punto de no entrar en el disco. Es que además era como... O sea, que era un tema que molaba tanto y dices... Es que este tema tiene que salir y cómo hacemos para que mole... Es como tiene... O sea, hay que darle vueltas a la idea para que funcione. Claro. Y al final no lo ha pillado. Bueno, ¿Había compuesto dos temas? Pues ya no. Vale, ¿no? ¿Cómo lo ves? Llegando a tu fin, Llegando a tu fin tiene muy mala leche. Habla sobre un sentimiento doloroso, de rencor, de rabia, de dolor en sí. Todos, bueno, a todos. La mayoría de la gente no, pues, en su vida, un amigo, una pareja... ¿Eso está grabando? Sí, 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 sí. Ha muerto. Pero ahí sacas el audio, ¿no? Ahí tú. Sí. Sí, estaba encendida. No, lo he visto yo en la raya. Yo creo que la puesta y la pistola... Y he dicho... Uy, esto se va a apagar. Bueno, si se ha grabado ahí, no puedo tener nada. Bueno, pues... Llegando a tu fin. No, bueno, pues eso. Habla sobre... Es vacación de irnos mala leche, está grabada con cojones, porque es un sentimiento de rabia, de dolor, que sufres cuando... Que sientes cuando... Bueno, pues un amigo, una pareja, o no puede ser lo que sea. Es muy... Pues por A o por B, acabáis. O sea, vuestra relación ya no funciona. Y bueno, para ti no es la mejor manera de cómo ha terminado eso y decir, tú para tu casa, tú para la mía y nada, ser felices. Y bueno, la otra es la de Esta noche es nuestra, que habla sobre... Pues follar. No, no. No, es en plan... Es contar de una forma... Pues un poco romántica, entre comillas. Bueno, romántica no puedo. No, no, no. Exactamente. Lo que te supone... Bueno, lo que... No, pues es que es eso. Es básicamente es eso. Pero de forma romántica. Claro, de forma romántica. Y bueno, bueno. Y nada, pues eso. Os miráis una noche, estáis todo el rato conteando y pues sabes que al final va a pasar lo que va a pasar. Pues sí, esta noche es nuestra y a... ¿Qué pasa al final? Pues nada, al final creo que se van a... a mi chico a tomar pipa y a la casa, que es lo que sabes. Papi. Vuelo, papi. Y tú, Mar, cuéntanos en qué temas te vas a grabar los materiales. Pues yo he grabado en Jesse Pitch, Frank Spain, Grita, Rebeldes desde el cielo y esta noche. Y nada, bueno, pues para componer las baterías, pues primero con Isk, cuando traía las ideas, pues primero estructuraba un poco los temas y tal. Y luego, pues también me aportaba ideas de un poco que acompañase cosas que lo hacía con la guitarra o una que ya estaba en la melodía de voz. Por ejemplo, en Grita como apoyo bastante lo que va haciendo la niña voz o el nivel del cielo también. Entonces un poco con esa idea de... de... me he hecho las baterías un poco para el tema que es... para no intentar salirme a hacer otras cosas que igual no tenga, sino intentar un poco enfocarlo al rollo que tiene que hacer. Bueno, Sergio no ha podido venir. No, está con Valeciente. Está con Valeciente de la cima de ayer. De la cima de... Lo has encontrado en Cuenca. Sergio, un saludo. Un saludo desde aquí. No, menos imposido en Cuenca. Bueno, me imagino que a lo mejor os podéis contar un poquito porque él ha compuesto el tema del cielo, de lo que es quizás el tema más íntimo y personal, digamos, del disco. ¿Qué talmente con este polémico? Pues... ¿Qué tal si eres? Es una letra muy personal suya. Es un tema que tenía en él hace tiempo. Y... por H o por B lo ha intentado... varias bandas por las que he estado intentar... pues es que esa canción saliese ya en su disco, ¿no? Entonces le dije yo, tráeme algo a ver que tienes por ahí. Lo vamos a escuchar y pensar una cosa que nos puede mola. Le damos una vuelta. Y me trajo ese y... bueno, me trajo un montón de temas. Mira, no, no, no. Ya sé. Me trajo 35 canciones. Vamos a acabar este y luego ya... No, pero me cae este. Este que es mal. La polla me ha escuchado. Y... Y lo escuché y dije, hostia, tiene un estribillo que me va a hablar. Me encanta. Dije, este es un single, este es un temazo. Pero era una super balada lo que me trajo. Y no quería que fuese tan... tan balada. Digo, tienes un estribillo que es la polla, pero vamos a darle un cambio. Mantemos un poquito la estructura, digo, pero vamos a darle otro toque. Entonces, le di un poco más de velocidad al tema, las arreglo de guitarra y todo el rollo, baterías. Y ya quedamos, que te cargas, o sea, no de los singles. Y la otra la trajo también, la de... ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y es tal cual está. O sea, era una balada, así, voz y... ¿Tarra? Y guitarra acústicas y tal cual la hemos hecho. Sacamos los arreglos míos de guitarra, mi rollo un poco, pero mantiene lo que es el tema mía, tal cual. Ahora sí. El tercer single, que es el primer tema del disco, el de Yesy Meade de Fajter. Hay un rap, como decíamos, que es algo también novedoso para vosotros, tampoco lo habéis hecho nunca. Contadnos un poquito quién lo canta, cómo ha sido... Bueno, la idea era un poco eso, lo que tú has dicho, intentar añadir ingredientes a las canciones que no se han tocado todavía en 037. No sé si en el siguiente lo de las sevillanas no es tan claro qué vaya a pasar. Pero bueno, sí aportar un poco, algo de toque. Pero salió un poco más de coña la idea, porque tocándolo en el local, mientras lo saliábamos y grabándolo todo el rollo, pues como que estabas tú en un canal y me puse a hacer el gilipollas y me puse a hacer como mola esto, tío, aquí, se quedó cómoda de risa, lo grabé en el local, lo grabamos, no sé qué, haciendo pues eso, después de ocho horas ya haces cosas raras. Y quedó pa' flipar. Y ya nos quedamos con este, pues como mola, pues sí que grabar, hay que grabar, y hasta el último día en el estudio, bueno, el Kappa era, tío, hay que grabar, no sé qué, y era un poco el miedo, ¿no? A ese sector más cerrado del rock o del metal que no entienden cómo una parte rapeada está ahí, como cuando se lleva miles de años en los grupos de rock haciéndolo toda la vida. Pero ya no solo eso, sino que es que la canción, es que en ese preciso momento lo pide, ¿sabes? O sea, es que tú vas siguiendo el libro de la canción, hombre, a lo mejor no te esperas un rap, pero bueno, estás escuchando, no sé, es como que le da el toque especial que le hace falta, o sea, que le hacía falta el tema. Yo creo que ha ganado, si no lo hubiésemos metido al final, es, pues bueno, un tema más, estrofas, trivillo, puente, tal, no sé qué, y bien, pero de repente tienes un común, un extra, es toma, compras el DVD con el extra, y luego en directo pues mola, porque siempre se puede subir a alguien a colaborar y a hacer, no sé, innovar, innovar. El rapero está ahí en Miami, está chulo, vino, bajó, grabó. Lo ha grabado y sí, pero quiere mantener el ser en alma. El anónimo, el foco, por las compañías y tal. Porque ha salido el pasado día 17, tan solo hace unos días, como quien dice, pero bueno, el balance hasta ahora, en estos días, ¿cómo lo veis? ¿Es positivo por parte de seguidores y los medios? Sí, yo creo que sí. Los comentarios por el 90%, son muy buenos. Y bueno, en la entrevista que hicimos en Radio Televisión Española, pues mucha gente había apoyado, sabía, bueno, no sabían, pero íbamos a tocar, o sea, tocamos los temas nuevos. Y yo, de momento, hasta hoy, todo me va, o sea, bueno, me estoy viendo que todo va muy bien. La gente está molando, como tú has dicho, el disco es el 17. Y ayer en la firma, muchísima gente, un montón de gente se me ha acercado y decían, es que es flipante. O sea, es algo nuevo. Yo estoy muy contento, de verdad. Y también, como que mucha gente, o sea, como que, muestra interés tanto en España como fuera de España, que están muy interesados en explicar el disco, en tenerlo. Y en conseguirlo. Estamos un poco intentando que esté en todo el sitio, porque sabemos cómo funciona un poco el rollo. Sacas el disco hasta que llega a la tienda, bla, bla, bla. Y es complicado. Siempre es el grupo el que tiene que dar la cara ahí, ¿no? Pero nosotros estamos deseando que llegue a todos los sitios y estamos trabajando con la compañía para que esté en todos lados y su internet se pueda comprar a través de internet. Pero es un poco, eso, poco a poco. Van a ir hoy a hacer una cosa, hoy a hacer otra y tal. Pero luego, en los directos sí que vamos a tener el disco y aprovecho ya que vamos a hacer la gira en México a partir del día 14 que vamos a estar allí vamos a tener el disco para que podáis comprar allí un día. ¿Realmente qué tienes transmitido con estos consumidores de odios? Pues que soy un desplavado mental, ¿no lo veis? Que tengo al coco y al hueco. Que tengo un par de cubanos en el cerebro que viven ahí tomando mojitos y entonces a veces me hablan y hago porque no me hacen trabajar. Son ellos los que me manejan y me mueven. Díos, tú fíjate para allá. Y ahora ya entrando en el tema. Pues eso, tengo aquí a Coco y al hueco y esto ya pasa, ¿no? Es un de Yavid. Es un de Yavid. El rollo sí, joder, pues el rock siempre está obligado un poco a la juviedad, al terror y tal. Yo soy muy friki de las pelis de terror que me molan mucho y la idea es con un poco presupuesto teniendo una buena idea y trabajando todo el mundo se puede conseguir un resultado como lo que Carlos se ha conseguido. Y aparte también el rollo de meter ingredientes nuevos, ¿no? Siempre ves a una banda tocando y ya está. Como tengo pocos recursos pero echándole un poquito de imaginación y ganas puedes hacer un montón de cosas. Desde una coreografía de esqueletos un montón de pibas bailando o hasta el próximo vídeo que ya veréis lo que se está maquinando. Pero es eso, es currar. O sea, tener las ideas y hay cosas que necesitan mucho dinero para poder hacerlas porque no es factible pero si eres un poquito original, buscad los medios y te lo curras y te lo inventas puedes hacer cosas medio resultonas y te den el pego perfectamente. Os animo a que cojáis la cámara y a hacer el... Y nos podéis adelantar algo de ese segundo vídeo que dices al tema está elegido o algo... vamos a ver un poco si que tenemos alguno más claro que otro pero también queremos un poquito que el público nos dé... Ideas. Ideas sí, el rollo es porque lo mismo ahora que ya está el disco pues empiezan a subir algún tema y de repente yo que sé no estás sola se faltan visitas en YouTube y todo el mundo esto es el tema que más nos gusta pues algo para que hacer ese porque tenemos algún tema ya más o menos medio elegidos y bueno esperemos que quizás para reportar la gira que en España en febrero hagamos el vídeo para apoyar la gira y podemos ver el de Kinoff de él sí el de Kinoff el de Kinoff de este está listo estábamos ya preparados para sacarlo son... son... no, 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 no son 20 es que eso va a molar claro, imagínate que éramos 50 personas a la hora un parque claro una casa es nomás una casa sí, claro dos días de rodaje y todo el mundo pues eso por caos echando un cable en esto todos ahí curándonos como padrones y todo y que ha molado un poco por eso te digo que el making of the Kinoff hay imágenes que yo le gusta algunas cosas pues como como mola pero claro que es el trabajo que lleva porque no es el rollo de venga me llevo aquí me pongo pon al grupo y vamos a tocar y ya está es un trabajo de un montón de cosas de por ahora de red votada de edición de producción ¿qué es el último del disco que se suma el tanque que no la gusta? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? como por el caballo de follaco eso que me encanta el pincis es por mi signo de follaco porque ¿cómo lo llamas a un tema instrumental? el ámpago noche luna parecían todos súper enteras entonces el rollo ese famoso de ponies instrumental final no sé entonces le digo vale pues ya está sí y ya para hacer la coña pues como pis pis ese tema fue uno de los que teníamos grabados de ese famoso agústico que nunca vio la luz entonces ese sí le tenía ahí y dije joder me da pena que es un tema instrumental que se va a quedar ahí y como ¿dónde lo saco esto? lo pico como una raveza ahí y bueno pues lo meto ahí con el final del disco fue algo relajante y raro pero en acústico instrumental y bueno y bueno Alex Capas que nos produce el disco sí ¿ha sabido captar toda la esencia del 037? ¿cómo ha sido el trabajo al goler? chicos no, no, no ha estado muy bien ha estado guay la grabación la grabación ha sido un chico pero que sí vamos con el estado de video grabando y más ha habido contra de todo la grabación la grabación todo ahí currando duro y nada yo creo que en el en el resultado de FDSB se refleja creo que pues la calidad del estudio la calidad del productor la calidad de los músicos la calidad ahí todo queda reflejado aquí y nada yo la verdad es que me guste me guste con capa porque no estoy bien yo para mí estoy pues eso estoy mucho desprecho del resultado final del Sony o sea es muy muy parecido a lo que tenía en la cabeza de cómo quería hacer la producción del disco quería justamente ese rol de no estar tiene un máster que no está demasiado comprimido para que el futuro pueda subir a todo volumen y no llegue a saturar porque ya los discos de unos años para acá no sé hacen tan digitales todo tanto todo a todos que cuando lo subes llega un momento que está así los pones al 3 ya no posengan por esa actividad porque existe puede dar de caña pero no se ha tirado y el rollo era un poco pues capaz los metal 3 o sus estudios pues hacen mucho metal extremo y quizás otro como rollo donde se ha enfrentado un poquito a algo más analógico que quería que no fuese tan digital de todo sancleado todo un sintético que tuviese ese rollo más humano y lo hemos conseguido ha sido un mes de ahí en el estudio currando sin parar y como decía Andy de relajo de risas muchas risas la verdad que ha habido muchas tomas falsas en la grabación pero yo creo que va a ser uno de los próximos referentes a la hora de grabar los videos siempre ha habido épocas de que un productor se ha puesto de moda unos estudios pues al escapa va a ser uno de los capos de aquí a poco antes nos adelantabas que tenéis fechas cerradas para México y bueno aparte de esta fecha que más fechas tenéis por España y por Latinoamérica pues aquí en España en el momento tenemos cuando venimos de México el 9 de febrero en Murcia luego el 22 en Zaragoza y el 23 en Bilbao luego el 8 de Marcos en San Juan y no en Sevilla el 23 en Valencia y el que están son máquinas son máquinas y luego no se se abre nomás ahí está a falta está por cerrar hay como otras 6 fechas o así más que estamos cerrándolas para eso para entre los meses de febrero marzo hacer todas las fechas y en enero vamos a hacer México hay 6 fechas como son nombres así te puedo decir el DF Salud de Potosí Monterrey León una cuanta hace un chiquito y a Querétaro también pero vamos en estos días vamos a anunciar ya el cartel con las fechas y tenemos las que seguirán sumando a esas fechas y bueno el planning del grupo es un poco enero México de vuelta a España gira en España cuando veamos la gira en España cerrar la gira en Madrid en abril de vuelta a Latinoamérica hacer una gira ya más grande con más países y en verano festivales y ya se lo curamos en el infierno un puesto mediterráneo un llante que han estado en la vacación en el infierno no merecía vacación sí porque ya van dos años no pasa nada esto la música es una vacación constante aquí no cura nadie bueno últimamente estamos presenciando en la televisión unos cambios digamos hemos podido ver a Vitaimana en los conciertos de los bebés Rafa ha ganado la voz ahí está y bueno ya estuvimos viendo también un programa de Telecinco Alcundex presentando un tema acústico ¿qué opinión nos merece esto de que ahora digamos que el heavy este es genial bueno pues de puta madre porque la verdad que lo de Rafa con la voz yo creo que es el bufón que hace palco mediático y para que la gente fuera de la frontera de España por todo se dé cuenta de que no existe y de temora que un pibe que canta rock y solo rock y va con tintas de rock pues que en los que se haya bueno Rafa siempre ha salido igual que la super heavy hostia porque siempre fuera salvado por el público y el topic y el twitter y eso es un todo mal y yo creo que gracias a eso pues ahora ya subir por arriba ya la gente ha abierto los ojos y luego y nada y yo creo que no va a ser un cambio de que de repente todo el mundo va a ser rock y nos va a durar eternamente pero si que va a hacer una especie de ola que nos va a remover a todos y entonces tenemos que estar muy bien para coger ese tren ¿sabes lo que quiero decir? o sea estar al loro de que va a pasar va a durar un tiempo y hay que aprovecharlo ¿no? intentar abrir abrir la mente abrir las puertas a donde nos van a dejar entrar e intentar sacarle el más alto rendimiento posible ¿no? es que vean que el rock es súper importante que en este programa en concreto se ha apostado más por otros estilos ¿no? normalmente cuando se han hecho programas de este tipo siempre veíamos el mismo clon del otro clon del otro clon del otro clon del otro clon haciendo la misma música la gente que ha participado no cantaba heavy metal la otra chica cantaba con la voz desde bandera el otro tal una con un ukelele o sea que no ha sido hemos visto canciones de Queen de Esportion o sea mucho rock yo prefiero ver un programa de música que ver un programa de mierda que me están poniendo ahí si eso consigue que las audiencias cada vez que ponen música rock sube la audiencia pues creo que es positivo porque el otro cadena diga no, no hay que meter a un grupo de rock a las 4 de la tarde porque cada vez que ponemos rock pues la gente le apetece verlo pero están hasta la polla ya están todos los mismos siempre que ya como no saben que hacer han dicho a ver qué pasa con el rock a ver si suena a la plata y otro que es súper positivo que van a durar un montón de tiempo pero bueno nada de eso ganas a ganar y que se empiece a ver que hay buenos músicos y buenas bandas y que el rock como en otros países es algo normal además yo creo que es un tema más de prejuicios que tiene la gente hacia el rock que como lo ven como o sea que si ni siquiera conocerlo o hacer un tiempo por conocer el rock ya como que lo tienen encasillado y cosas como estas que hagas de la gente que le guste a que lo conozcan y llegan pues si está bueno bueno os vais a tocar el día 5 también en la víspera de Reyes mucho a Hande San Tengo varias marcas más en el rock bueno este es el primer concierto que vamos que vais a dar luego a partir de ahí vendrá mucho más por supuesto como decíais y vamos a ponerlo así bueno creo que han ido adelantando a partir de ahí que no ha salido de ella 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 que joder me tendré que haber traído el traje y hace un día pero creo que se ha estraviado no ha salido es uno muy guapo que en vez de un nariz son calaveras sí teniendo que la pidenta son como unos cuerdos ¿sabes qué pasa? que justo para este concierto suman muchas bandas se van a tocar con estos temas alguna sorpresa seguro que hay pero sí que en este primer concierto ya en eléctrico que van a ver al grupo con los temas nuevos ande en el escenario sí que quiero que sea muy 0-3-7 que seamos nosotros jugadores los que subimos ahí a partirla y que digan hostia puta esta puta estos cabrones o sea que van a ver bueno vamos a pasar que te cae ya verás que ahí a noche de reyes que ocurre mucha gente que ahí ya sabéis el día 5 todo el mundo ahí y después borrachos además 5 ya sabéis cómo va a acabar bueno chicos pues por nuestra parte he dado muchas gracias a vosotros al equipo que hay detrás de que aprendiste y bueno pues agradeceros a todos los que vengan bueno pues yo quería agradecer a toda la gente que ya hace tiempo está incondicionalmente con el grupo a toda la gente que se pasó ayer por la firma sobre todo los que estuvieron por 7 horas y media la fruta esperando y nada que eso que se preparen porque ya por un principio estamos activos a los escenarios que si pueden escuchen FD y que nos comenten a ver que les parece y nada mucho buen rol y un abrazo saludo a los escenarios a toda la gente de España y Latinoamérica que estaremos por ahí dando caña que tenemos muchas ganas y nada que estén atentos a nuestras redes internet al facebook y tal que ahí anunciaremos todo y nada me parece un grande bueno chicos feliz 2013 que no ha sido el fin del mundo por más que muchos quisieran pero ha sido el fin de un ciclo y este es uno nuevo como veis el anticristo está ya en la tierra que ha ganado heavy un programa de música en España con lo cual algo está pasando y algo está cambiando vamos a seguir tirando ahí a ver hasta donde llegamos feliz navidad feliz año nuevo y COT7 muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.